¡Dímelo Daniel! Oye mi hermano Daniel tu estas en todos lados compadre Hasta aqui llegas a hacerle el making of a Sandunga Con Rafi Mirstan Amazing Boy Te lo presento, la gente lo conoce tambien hace mucho tiempo Espero que disfruten esto Un trabajo muy bonito junto a William Magnifico Que siempre me ha apoyado desde el principio de mi carrera Espero que se lo disfruten y vamos a verlo conmigo La disco quiere perreo Mucho alcohol, mucho botelleo Y la baby matando con su mene Se prendió La disco quiere perreo Mucho alcohol, mucho botelleo Júramelo Ni te creo Pa' dentro y pa' fuera 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 Y eso fue Pa' dentro y pa' fuera La noche entera Pa' dentro y pa' fuera Y dándole Pa' dentro y pa' fuera Vamos a darle Pa' dentro y pa' fuera Dice Sandunga, Sandunga, Sandunga Sandunga, Sandunga Sandunga, Sandunga, Sandunga Sandunga, Sandunga, Sandunga Sandunga, Sandunga, Sandunga Cada vez que empezamos no acaba Le gusta a veces ella misma se graba Y yo soy el que ese fuego apaga Y se prendió La disco quiere perreo Mucho alcohol, mucho botelleo Y la baby matando con su meneo Y se prendió La disco quiere perreo Mucho alcohol, mucho botelleo Oh yeah Júramelo Ni te creo Llegamos a la disco Se siente la presión Tráeme otra botella Ponle la canción A ella le gusta mi pinta y mi flow Porque si tú vuelves la mato bien slow La pego a la pared La parto en dos La parto en tres Se pone de espalda matando Mamá, mamá Está machacándote Mamá, mamá Y se prendió William el Magnifico Mucho alcohol, mucho botelleo ¿Dónde está la droga? Prendelo, péndelo, péndelo Y se prendió La disco quiere perreo Mucho alcohol, mucho botelleo Oh yeah Júramelo Ni te creo Sandunga, sandunga, sandunga Sandunga, sandunga, sandunga Dale, dale Sandunga, sandunga, sandunga 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 Sandunga, 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 sand Esto está super duro